Como parte de los preparativos que se realizan en la entidad para albergar al Campeonato Mundial de Volleyball de Playa Tlaxcala 2023, la Secretaría de Turismo del Estado entregó constancias del sello Tlaxcala Estucasa a 52 viviendas de 13 municipios, las cuales acreditan para poder brindar hospedaje a las y los visitantes durante el desarrollo de esta ajusta deportiva. Al respecto, la titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, informó que estos espacios ofrecerán 192 habitaciones adicionales de 2, 3 y 4 estrellas para los turistas, con precios que van de los 500 a los 2.400 pesos, mismas que ya forman parte de los catálogos de servicios de la CONADE e IDET. En Tlaxcala Estucasa alcanzamos 192 habitaciones, los cuales va a subir nuestra oferta hotelera. Son 52 viviendas en las cuales tuvieron participación no solo de la Secretaría de Turismo, sino talleres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico y, por supuesto, todo el tema de la riqueza turística. Estarán catalogadas, igual que la clasificación hotelera, de 2 a 4 estrellas, permitiendo establecer precios accesibles para las necesidades de cada uno de nuestros turistas. Asimismo, en el evento, la dependencia entregó constancias y uniformes a los 125 jóvenes tlaxcaltecas que participarán como promotores turísticos para ofrecer acompañamiento e información a los visitantes locales, nacionales e internacionales que arribarán a la entidad del 5 al 15 de octubre. En el tema de embajadores turísticos, quiero agradecerles, jóvenes, por su iniciativa, pero también el que estén ustedes conscientes que es un gran compromiso. Ser embajador estarán repartidos en cada una de las sedes, tanto a Pisaco, Guamantla y Tlaxcala, con la Secretaría de Turismo, pero también con el municipio, pero también estarán con prestadores de servicios que requieran a nuestros embajadores como traductores, como guías en cualquier módulo de información. Así que es un gran compromiso. Se trata de jóvenes que estudian turismo, gastronomía, idiomas, así como de estudiantes del Sistema Colegio de Bachilleros del Estado de Tlaxcala, quienes han recibido capacitación en temas turísticos. Brenda Mendieta y Max Peralta, que forman parte de estos programas, comentaron sentirse orgullosos de participar en el proyecto. Como embajadora turística, estoy preparada para acompañar y guiar a la maravillosa gente de diferentes partes del mundo que estarán presentes en este bello estado de Tlaxcala. Para presenciar y vivir el Campeonato Mundial de Vólibol de Playa. Con este perfil nuevo y con este gran compromiso de coadyuvar, con este gran proyecto que encabeza nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, se establece una nueva relación de gobierno y sociedad, en donde sin duda alguna el que hacer en el marco de este grandioso evento. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.